Se le está olvidando Lo que hacía para enamorarme Ya no se emociona con las fechas importantes Eso me preocupa Porque siempre he sido detallista Aparezco y desaparece de mi vista Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Que no le hago falta Y hacer todo bien me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Haré su sueño y realidad Si no le hago falta Estar aquí está de mal Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Que no le hago falta Y hacer todo bien me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Haré su sueño y realidad Si no le hago falta Si no le hago falta Estar aquí está de mal Si no le hago falta Estar aquí está de mal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!